Estamos muy felices, 30 años y estamos haciendo una fiesta hermosa, con mucha convocatoria, nos han acompañado la comunidad, las familias, realmente un acto muy lindo, así que estamos muy felices. Nos están acompañando también autoridades del Consejo Deliberante y también han recibido una mención. Es cierto, estamos acompañados por autoridades del Consejo Deliberante porque han declarado de interés municipal los 30 años de Sentir, lo cual nos llena de orgullo y de agradecimiento porque es un reconocimiento importante al trabajo realizado en la comunidad, así que estamos muy agradecidos. Es un emotivo acto, realizando hoy el cumpleaños de nuestros 30 años de Fundación Sentir, 1, 2, 3, 4 y 5. La verdad, un gran profesionalismo, una gran capacitación, un gran cuerpo humano, sobre todo, le pone en el corazón este trabajo de 30 años, un trabajo con la comunidad en conjunto, con la familia, con los profesionales, con los directivos. La verdad que un honor, digamos, estar participando de este acto y ver también la contención que se han hecho en los niveles primarios, secundarios y universitarios de los alumnos que están acá en la institución. Así que, bueno, queda más que felicitarlos a todo este gran equipo humano que le ponen el corazón día a día, con mucha responsabilidad y sobre todo con el corazón. Como dice bien el eslogan, la gratitud es la memoria del corazón. Así que, bueno, apoyar siempre desde el Consejo Deliberante esta fundación, digamos, que ha trabajado tanto y, bueno, por muchos años más.